Hola, muy buenas noches. Estoy ahorita en el proceso de responder algunas de las dudas, algunas de las preguntas que les surgen a los alumnos leyendo, en este caso, de la materia de siglos X, perdón, no, es de siglos XX y XXI, contingencias, rupturas y continuidades, es la nueva materia que estamos dando en el Departamento de Historia de Servicio Interdepartamental para el Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana, para aquellos que no ubican. Y, pues, bueno, tengo la costumbre de ir respondiendo a las dudas que les van surgiendo a los alumnos o a las alumnas, y en este caso, ahorita, la que me han enviado, hay dos que voy a responder en dos segmentos distintos. La primera, que me llegó ayer en la tarde, y que estaba buscando alguna de la información porque no quedaba muy clara la pregunta, pero ahora sí ya, ya ubiqué a qué se, a qué se refiere. La pregunta es la primera, en este caso, que hace referencia al año de 1942, estoy hablando de lo que pasa aquí en México, y que es el momento en el que se manda a hacer la famosa escultura de la que nosotros conocemos como la Diana Cazadora, que originalmente se llamó la Flechadora de la Estrella del Norte. Y la historia, pues, nos platicó un poco de cómo fue la búsqueda de una modelo que representara un cuerpo como ellos lo requerían, sí querían inspirarse en lo que son los modelos de la cultura greco-romana, pero ahora sí que, pues, como estamos hablando de la época del nacionalismo, que tuviera el toque que la hiciera muy mexicana, ¿no? Es parte de la petición de lo que va a hacer en ese caso el señor presidente de la República, en aquel entonces el general Manuel Ávila Camacho. Con base en ello, es donde le surge la pregunta a la alumna que la realiza, y que nos dice, creo que siempre ha existido esta historia de la mujer perfecta, se refiere a la búsqueda del cuerpo, que puede inspirar la elaboración de la escultura, y dice, creo que siempre ha existido esta historia de la mujer perfecta, pero le surge la pregunta, ¿en estos años ya existían las cirugías estéticas o qué era lo que hacían para cumplir o lograr estos estereotipos? Si bien las cirugías estéticas sabemos que se van a comenzar a realizar, ahora sí que la primera cirugía plástica, de la que por lo menos yo tengo conocimiento, se va a realizar por ahí de la década de los 20, pero la técnica es obviamente muy tosca, es muy cara, es muy riesgosa, y perdón, los resultados no precisamente son como que muy halagüeños, no es literalmente una cirugía no estética, sino es una cirugía netamente plástica cuando hay alguna deformidad o hay algún defecto o alguna enfermedad grave que trate más o menos de cubrirse, pero las cirugías estéticas en este momento todavía, para mí los 42 todavía no existen, si se quiere tener ese cuerpo, pues tampoco existe la noción de que está tan extendida del cuidado del cuerpo, la alimentación, el hacer ejercicio, etcétera, sí lo hay, claro, sí lo hay, pero no se tiene esta noción de que todo el mundo tiene que hacerlo y hay una preparación y un cuidado corporal a través del ejercicio sistemático, de la rutina, eso básicamente se ve que lo hacen los deportistas, y por ahí alguna que otra persona que llega a tener un poquito más cuidado del mismo, lo otro primordialmente, y eso se insistía mucho en la sociedad mexicana, no, el cuerpo que Dios te dio, sí, es que tú resultaste muy agraciada o tú resultaste muy agraciado, refiriéndose a que tienes muy bonitos rasgos, saliste blanco, esa es otra de las cosas del racismo subyacente que siempre se ha tenido aquí, o que tienes para ser india o ser indio, tienes los rasgos muy finos o estás hasta bonito, no, y eso nos da una idea de cómo se compara siempre con lo occidental para darle una categorización de más agradable, más simpático, más bonito, más bello, más estético, etcétera, y mientras los labios son más gruesos, las narices más ancha, la tez es más morena, pues obviamente en aquellos contextos no precisamente es visto como un valor, ¿no? Ya es notorio que hay una búsqueda de esta identidad de lo mexicano, y esto permite identificar, pero a la mujer de aquella época, ¿no? La mujer de cabello oscuro o un poquito güerito, ahora sí que diríamos hasta de este tono de lo que habitualmente en aquella época se llamaba la güera de rancho, el güerito de rancho, a los ojos oscuros, ¿sí? No se van a despreciar, por supuesto, unos ojos claros, pero no se ven precisamente como muy mexicanos propios de aquí. Entonces es el clásico del ojo café intenso o negro intenso, este, ojitos de capulín, como se les decía. La ceja negra bien poblada, el cabello negro, pero no lacio, sino este cabello como quebradito que podía inflarse con el peinado. Y ahí, pues, los elementos representativos con quien los encontramos, pues la clásica imagen de Dolores del Río, la clásica imagen de María Félix, la clásica imagen de María Elena Márquez, que son como el prototipo de lo que tiene que ser la belleza mexicana y efectivamente eran mujeres guapísimas, eran mujeres bellísimas. Y en el caso de María Félix, pues se sublimó a que se llegó a afirmar que era la mujer más hermosa, no solo de México, sino inclusive del mundo. Y María Elena Márquez no quedaba al margen. No es que no fuera bella, no fuera guapa Dolores del Río, pero Dolores del Río ya un poquito mayor de edad con respecto a ellas, ¿no? Y esta noción de la belleza mexicana, que después encontramos con Carmelita González, que encontramos con Rosita Quintana, que encontramos con Rosa de Castilla, etcétera, y que son muy representativas justamente de esa belleza, de esa belleza mexicana, ¿no? Y cuando uno se fija en los cuerpos que se tienen en aquella época, primordialmente son mujeres que no tienen un tono muscular, no... Ahora sí que se cuidan mediante la alimentación, se cuidan mediante, si quieres, la dieta, tratar de no comer frituras, no comer fritangas, no comer demasiadas tortillas, etcétera. Pero no existe esta noción. Incluso por ahí, me parece que por el año 1954, hay una secuencia fotográfica de Marilyn Monroe, de la propia Marilyn Monroe, que nos la muestra haciendo algo rarísimo, rarísimo en aquellas épocas, está tomando unas pesas pequeñitas, de las que nosotros identificamos como estas pesas de un kilo, y hace como sus ejercicios para agarrar y mantener tono muscular, o tiene hasta una como tabla de gimnasio, ¿no? Para hacer justamente estas rutinas de ejercicio, pero la vemos que utiliza un top de bikini, de un bikini para la playa, pues no es un implemento deportivo deportivo de pants, como nosotros lo vemos ahora, y está haciendo ejercicio con pantalón de mezclilla. Eso nos da una idea de cómo todavía en los 50, y la mismísima Marilyn Monroe sí tiene ya una cierta noción de cuidado del cuerpo, pero es como para las superestrellas, ¿no? Y estás hablando de la mujer más sexy del mundo, y se justifica que ella haga ese tipo de ejercicios, ¿no? Por eso la búsqueda de una mujer que dé el cuerpo que están buscando, que tenga estos elementos prototípicos de la belleza todavía del mundo greco, latino, que implica una mujer de cadera bastante amplia, pero de una cintura muy pequeñita, y de una parte del tronco también proporcional, y con los pechos no demasiado pequeños, pero tampoco demasiado amplios. Todavía se apega un poquito más a esa, la belleza clásica que nosotros identificaríamos como, por ejemplo, con la Venus de Milo, ¿sí? Pero, bajo los parámetros contemporáneos, respondiendo a la pregunta específica que hace es Monce, para los parámetros contemporáneos, la Venus de Milo estaría, en nuestros términos, si le preguntas, por ejemplo, a Bárbara de Regil, estaría pasadita de peso, estaría gordita, estaría rolliza, o tiene el pecho demasiado pequeño, ¿no? Para nosotros ahora es normal que se hagan las liposucciones, que se haga muchísimo ejercicio, que se inyecten las bubis, que se aumenten el volumen incluso de los glúteos, llevando a unos niveles de exageración, como lo podemos encontrar en el mundo contemporáneo, pero los parámetros de belleza han variado en la forma del cuerpo, en donde además, a través de la dieta, a través de los productos de nutrición especiales, a través del ejercicio de altísimo nivel, pues puedes llegar a tener estos cuerpos, ¿no? En aquella época eso no existía, y por eso se ve, se insistía mucho en la belleza natural, en la belleza que Dios te dio, así literalmente se entendía, y por eso llama tanto la atención el cuerpo espectacular, que va a llegar a tener gente como Elvia Martínez Verdalles, que con sólo 14 años de edad ya llamaba la atención en ese sentido, y un poquito más adelante te vas a encontrar un estudio fotográfico que se va a hacer, que se titula Una Bella por Madero, y que es de una joven corista, que aparece en horas de teatrito, que aparece por ahí, cuando aparece en la televisión, llega a aparecer en algunos programas, por ahí llega a aparecer de nivel secundario en algunas películas, pero nunca llegó a destacar, y esa mujer se hace una secuencia, donde la visten de trajes astre, y la ponen a caminar por la calle de Madero en el Centro Histórico, y pues es muy notorio, ¿no? Como llama la atención de los hombres, sobre todo porque tiene una cintuita impresionantemente pequeña, ¿no? Ella de hecho es una mujer, no recuerdo ahorita su nombre exacto, pero es la mamá de una productora de la televisión, que se llama Carla Estrada, y que se distinguió por esa cinturita de avispa, y que pues literalmente paraba el tráfico, además de que era bastante pequeñita, y la proporción del cuerpo, pues la hacía muy notoria para el tipo de cuerpo de aquella época, es lo que en México se identificaba como las chaparritas cuerpo de uva, y de rasgos finitos, de cara un poquito tirando como de rasguitos de niña, que le hacía mucho más atractiva, con su cabello hinchadito, al tipo de cómo se peinaba María Félix, etcétera, ¿no? Pero esa visión del cuerpo, hay una película en donde es muy notorio, en donde María Félix sale en una última secuencia, la película se llama Reportaje, está colocada también en los apuntes, donde la vemos con Jorge Negrete, y la vemos ahora sí que en la noche, pues así con la máscara para mantenerse los ojos sin hinchazón ni nada, para no tener ojeras, con las cremas, pero así aparece toda embarrada de la cara, etcétera, y ella no puede dormir, porque en el cuarto de junto, el personaje de Jorge Negrete está cantando y no la deja dormir, y ella, hacen un sketch, en ese momento ellos son marido y mujer, son la pareja más famosa de México, la mujer más bella con el charro cantor, y ella constantemente hace referencia, que le van a llamar a un casting para una película, para su primer estelar, y dice que se está preparando, y pues la ves con todo lo que se pone en la cara, y le hace la burla a Jorge Negrete, de que parece Frankenstein, así literalmente se lo va a decir en la película, y ella en el enojo y la molestia, y cuando se da cuenta que el otro no va a dejar de berrear, ella decide tomar otra táctica, y lo que hace es que se arregla, se supone que es el 31 de diciembre, y ella se arregla, y ya sabes, en la última secuencia sale así guapisísísima, como se supone que era la doña, como era María Félix, y va y le toca la puerta a Jorge Negrete y al otro, se queda impresionado por la belleza de esta, que le llega a pedir un favor, y después se termina dando cuenta que es la misma mujer de la que él se burló, y ellos pues ya hacen ahora sí que el chiste local, de que ella, este, cuando se case con su marido, haciendo referencia a que ellos ya están casados, cuando se case con su marido, ella, solo cuando se vaya a las giras o las reuniones sindicales, es cuando se va a poner su maquillaje, porque no va a querer parecerle Frankenstein, pero tú ves todo lo que la mujer tiene que hacer, y la ves a ella guapísima y bellísima, pero si te fijas, cuando le ves, trae un vestido precioso, strapless, cuando le ves los brazos, es lo que ahorita muchas mujeres tratarían de evitar, estos brazos un tanto gorditos, que inclusive hasta, pues se llega a ver el gordito de la parte de abajo, que estéticamente sabemos que es algo de lo que las mujeres que se preocupan mucho por su belleza física, pues tratan de evitar, ¿no? En aquella época es perfectamente normal que puedan ellas estar en ese sentido, porque la visión de la estética era otra, entonces a lo mejor más adelante, por ahí va a aparecer la posibilidad de que una mujer muy rica pueda hacerse una cirugía estética, pero estos van a ser casos excepcionales que van a empezar a crecer conforme va avanzando la medicina, la medicina deja de ser netamente de cuestión de salud para convertirse ya en cirugías estéticas, y pues por ahí va a ser muy famoso en la década de los 50, pues hasta las operaciones de cambio de sexo, como va a ser el caso de George Jorgensen, que se va a terminar convirtiendo en Christina Jorgensen, ¿no? Y que te muestra cómo, pues, como ella misma lo va a decir, yo siempre fui una mujer encerrada en un cuarto de un hombre, en un cuarto, en un cuerpo, perdón, de un hombre, y lo único que hice fue corregir un error que cometió la naturaleza, ¿no? De los 50, 60, 70 en adelante, pues se va a venir todo el boom, y a finales de los 60, principios de los 70, pues aparece la primera, la primera pareja de médicos que se van a dedicar a hacer cirugías netamente estéticas, por ejemplo, para el aumento del busto. Pero va a venir otra serie de problemas que ahorita no viene al caso mencionar, y que, pues, van a tener unas consecuencias para los 80, para los 90, porque todavía la cirugía estética, pues, cometía ciertos errores, ¿no? Ya después aparecen otras técnicas que van a permitir que se estire el rostro, que las arrugas se puedan retrasar un poquito, o con cierto tipo de maquillajes, después aparecen los hilos rusos, después aparece el botox, aplicado directamente a las cuestiones de la belleza del rostro, y por supuesto, de los 90 en adelante, pues la aparición, de los 80 más bien en adelante, la aparición del culto, del cuidado del cuerpo, donde Jane Fonda va a ser un elemento fundamental, con los videos de los aerobics, y ya la importancia que va a tener para los siguientes 40 años, es decir, para llegar hasta nuestros días. Entonces, estrictamente hablando, para la gente que no tenía recursos, para la gente que no es la estrella de cine, ellos ahora sí que dependen de la belleza natural, y por eso muchas mujeres, sobre todo una vez que se casan, y una vez que el equilibrio del cuerpo, y los hijos, etcétera, les llevan a los 30, a los 40 años, pues esa belleza física la perdieron, y ellas consideran que, pues es natural, que se pierda la belleza física, que se suba de peso, que le salga la papada, etcétera, y no se tiene esta noción de, pues sí, obviamente sí se arreglan, pero ya se arreglan en lo que a ellas interpretan, es la correspondencia de la edad propia, ¿no? De ya ser una señora, y no ser ya una jovencita. Y por eso, tú vas a ver que hay muchas señoras que tienen una categoría y una clase extraordinarias, pero ya vestidas, acorde a su edad, de los 40 años en adelante, que ya no van a buscar competir para tener esos cuerpazos de las jóvenes de aquellas épocas. Y la última pregunta que nos, no, es la penúltima pregunta que nos pone Monse, en 1942, cuando México apareció, en México aparece el grupo de charros, el de la película Matria, el grupo organizado por Antolín Jiménez, cuando México hizo este grupo de charros, ¿sí pelearon? ¿Al final se invadieron? No. Por supuesto que no, los nazis nunca jamás penetraron a territorio mexicano, y por supuesto, todo esto que se supone que ellos estaban preparando, pues nunca se pudo poner a prueba, y ahí es en donde verdaderamente hubiéramos visto si es, si hubiera sido cierto, que es la fuerza de 100 mil hombres que ellos decían que podían juntar, y que, pues, van a tener esta capacidad orgánica, porque, pues, es la Asociación Nacional de Charros, no es el ejército, y obviamente, creer que el machote mexicano se le va a poner al brinco al ejército de la Manchat, pues va a estar un poquito complicado, ¿no? Esto, por eso queda como un mito, por eso cae en el olvido, porque esto nunca pasó, esto realmente nunca ocurrió. Y la última pregunta es acerca de si Jorge Negrete era el cantante de ópera. Originalmente, sí, Jorge Negrete era hijo de un general importante de la Revolución, es de familia, pues, sí, que de clase media, alta, alta, y que, pues, él va a recibir la educación suficiente como para prepararse para hacer él, su voz originalmente era de barítono, y llegó a hacer algunas pruebas que le permitieron incluso hacer fila en el Metropolitan Opera House, y allá no consiguió la oportunidad de cantar como barítono, pero sí le habían dado como la opción secundaria de cuando necesitemos un tenor, pues, va a ser tu base de entrada, ¿no? Forza un poquito el tono, pero va a ser tu base de entrada, y se supone que Jorge Negrete estaba esperando que lo mandaran llamar ya para cuando hubiera la primera oportunidad de parte del Metropolitan Opera House, pero, pues, esto nunca ocurrió. Y en el tiempo que él tuvo que esperar esta oportunidad, en el tiempo que estaba en México, pues, había que vivir de algo. Entonces, pues, se presentaban de repente algunas oportunidades de ir a trabajar a las estaciones de radio, que ya comercialmente aparecieron ya la XCX, apareció la XCW, sobre todo la XCW, que se va a volver la tribuna para que salten a la estrella, tomó muchos de estos artistas, pero Jorge Negrete no quiere entrarle. A él, pones a cantar canciones populares como que no es su máximo. O de repente, en algunos teatros, donde en las dichosas tandas, donde tenías una película corta, donde tenías una opereta corta, donde tenías una pequeña zarzuela, alternando con el mago, alternando con la niña prodigio que toca el violín, pues, de repente, también ahí había oportunidades de cantar, ¿no? Y es notorio, por ejemplo, en algunos teatros de revista, que se sabe que él, por parte de los sketches que a veces montaba, pues, de repente lo tenías cantando ópera vestido de soldado romano, pero él solito. Entonces, así como que no era precisamente lo que estaba buscando. Pero cuando salía, ya empezando a cantar música popular, a él le daba mucha vergüenza, ¿sí? Y era poner en vergüenza el nombre de la familia, cuando en aquellas épocas también ser artista, pues, no, hombre, los artistas son los entes raros, son los seres extraños, ¿no? A menos que seas una gran actriz de teatro, a menos que seas un gran cantante de ópera, ¿no? Y él aspira a hacer eso, pero pues, mientras tiene que trabajar cantando donde hay oportunidad. Y en una ocasión me parece que en la XCW le mandan llamar para que cante y la oferta es cantar música ranchera. Y él dice, no, o sea, esta es la degradación total y absoluta, yo no, ¿cómo creen que voy a cantar música de pueblo, no? ¿Cómo creen que voy a cantar música de rancho? Yo con esta voz que me cargo, ¿cómo creen? Pues tuvo que doblar las manos, tuvo que empezarlo a hacer. Y lo interesante, esto siempre, desde chiquito a mí me ha platicado mi mamá, mi mamá es fan, ella, pues, era joven cuando las últimas épocas de Jorge, de Jorge Negrete, este, era niña, literalmente, y pues fue un gusto que le pasó a mi abuelita. Mi mamá nació en 1947, es baby boomer. Jorge Negrete debe de morir por ahí en 1953, o sea, ella de niña creció y pues la historia, cuando es adolescente, pues la historia importante es de este cantante famosísimo que es Jorge Negrete a nivel latinoamérica y España era dominante absolutamente por la calidad y la potencia de voz que se cargaba, pero también es muy famosa la historia de que en una ocasión va a cantar música ranchera, pues llega vestido de traje, como se supone que tenía que llegar a cualquier persona decente a cualquier trabajo, y de repente le dicen, no, pues es que si vas a cantar música ranchera, ¿cómo va a salir de traje? Pues tienes que salir de charro, ¿no? Y ahora sí que la anécdota que se maneja por muchos lugares es que cuando le hacen la propuesta de que se vista de charro, él va a decir, vestirme de charro, yo nunca me voy a vestir de mamarracho, ¿sí? Y ve el resultado. A la larga, o sea, como decía mi suegra abuela, lo único que se paga en la vida es la lengua, nunca digas de esta agua no beberé, no solo sí va a tener que cantar vestido de charro, sino que por el porte que tiene, se va a terminar convirtiendo en el charro cantor, en el prototipo del charro, incluso hasta nuestros días de símbolo de nivel internacional, como ya lo vimos en los Tres Caballeros. Entonces, esta sería la respuesta que yo te puedo dar, Montse, de las preguntas que nos estás haciendo y espero que te sirvan de utilidad para que continúes estudiando y por supuesto que estoy a la espera de las nuevas preguntas que te lleguen a surgir. Que tengas muy buen día.